¡Nada calor! ¡Venga ahí! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Suéltalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sale, Galón! ¡Sale, Galón! ¡Vamos! ¡Córe! ¡Megayón! ¡Sale! ¡Vamos, Galón! ¡Sale, Mariqualera! ¡Sale, Mariqualera! ¡Leña al mono que te coma! ¡Vale, Galón! ¡A usted, enzo, shó! ¡A usted, sube! ¡Sube! ¡A usted, que es último! ¡Echa agua! ¡Sube! ¡Dame! ¡Dame! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Dale, ahí! ¡Vamos, Olio! ¡Vamos, a ti! ¡Vamos, a ti, ajojo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Agua! Vamos, 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 vamos. No está echando agua. Vamos. Echaron dos aguitas. ¡Baje, Mario! Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Cajones, que tú juees! ¡Vamos! 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 ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Esto es payón! ¡Esto es payón! ¡Vamos! ¡Esto es payón! ¡Vamos, vamos a partir los cojones! ¡Vamos, Tiri! ¡Vamos, Tiri! ¡Vamos, vamos! ¡Agua! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, Tiri! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Dile león! ¡Que aquí si hay! ¡Apoder! ¡No, acolón! ¡Dile león! ¡Apoder, yo! ¡Sí! ¡Pode yo! ¡Cojones! ¡Ay, hóer, jouais, chiste! ¡Vamos! ¡O otra vez más abajo! ¡apoder! ¡V Meatudad. Amar! A lo que pasa, ya nos fuimos x2 ¡¡Aaaah!!! ¡¡¡¡Vamoo!!! ¡¡¡¡¡¡Vamoo!!! ¡¡¡¡Vamoo!!! ¡¡¡Vamoo! ¡¡Vamoo!!! Fai, ¡¡¡Vamoo!!! ¡¡Vamoo!!